La detención de este individuo, conocido como el Profe, fue clave para desarticular una banda de traficantes de alucinógenos que actuaba en varias regiones de Santander. El sujeto distribuía la droga entre los jóvenes estudiantes con el propósito de inducirlos y convertirlos en clientes habituales. Su cabecilla principal, conocido como el Profe, es un docente de un centro educativo y además de eso, inducía a sus alumnos al consumo de alucinógenos. Detrás del cabecilla se movía toda una organización delincuencial que trabajaba desde zonas rurales de Santander para distribuir los alucinógenos, especialmente los municipios de Bolívar y Sucre y el corregimiento de SITE en Barbosa. Se captura a siete personas mayores de edad y se aprenden dos adolescentes en este importante operativo. Los copetes, como se conocía la organización, al final de cada mes se reunían para repartirse el botín producto del negocio ilegal. Estos delincuentes se utilizaban en una finca a las afueras del municipio de Bolívar para el almacenamiento y dosificación de estos superpacientes. Esta banda delincuencial alcanzaba ganancias mensuales de hasta más de 25 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo utilizando un agente de la policía encubierto que le siguió los pasos a los miembros de la organización durante cerca de 18 meses.